En este tercer bloque vamos a continuar con nuestro espacio de entrevistas ya listos para recibirlo a Mauricio Estrugo que nos acompaña del otro lado vía Zoom para poder charlar un poquito acerca de sexualidad. Hoy él es psicólogo y sexólogo y vamos a estar compartiendo una charla muy interesante. Mauricio, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Bienvenido. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. En este momento que veo que están con calorcito allá por Mendoza. Estamos como queremos. Estamos disfrutando. Bueno, Mauricio, me imagino que en estos días y en torno a tu profesión se ha hablado muchísimo de lo que tiene que ver con la sexualidad, en el marco del mes del amor, del día de los enamorados. Sí, absolutamente. La verdad es que yo incluso en mis redes me gusta mucho compartir siempre información y bueno, estuve haciendo alguna investigación sobre lo que es San Valentín y decía justamente que en realidad, digamos, lo que debería hacer no es el día de los enamorados, sino el día del amor. Porque, digamos, Valentín era un sacerdote, por lo que estuve leyendo, que cazaba de manera secreta a las parejas porque, digamos, en esa época el que era el emperador en esa época quería que los hombres estuvieran disponibles para la guerra. Claro, totalmente. Entonces, como quería que todos estén disponibles para la guerra, estaba prohibido que se casen. Y Valentín se convirtió en San Valentín tiempo después, digamos, por un papa que lo canonizó justamente porque, bueno, celebraba el amor, que no es lo mismo que el enamoramiento, ¿no? Porque el enamoramiento es un estado que justamente, digamos, hace que uno esté con muchas ganas, que piense en el otro como quisiera verlo y no como realmente es. Claro, una nube. A ver, ahí hay una confusión, ¿no? Porque mucha gente en terapia, mucha gente en la vida cotidiana piensa que si uno no está enamorado entonces la pareja no va más. Y la verdad es que es al revés, digo, lo que hay que buscar es cada tanto enamorarse, eso sí. Pero no podemos vivir en un estado de enamoramiento porque si no, no podríamos construir proyectos porque el enamoramiento es muy parecido a la locura. Uno está pensando todo el tiempo en el otro, uno está todo el tiempo queriendo compartir con el otro y si vivimos de esa manera no hay espacio para trabajar, no hay espacio para pensar en proyectos, es decir, la cabeza no la tenemos disponible. No es un estado real. Exacto. Bueno, cuando hablamos de amor, de sexualidad, obviamente no podemos dejar de mencionar lo que tiene que ver con los métodos de barrera, ¿no? Los métodos que nos protegen de enfermedades de transmisión sexual, de embarazos no deseados. Y yo no lo sabía esto, que el preservativo tenía un día, ¿viste? Así como decimos, el día de los enamorados. Hace poco, Mauricio, vos justamente tenés una nota en la que participaste allí en Diario Clarín haciendo mención a este día. ¿Es pensado quizás para promover el uso del preservativo? A ver, está bueno, así como existe el día que es el 2 de diciembre y me acuerdo porque justo es el día de mi cumpleaños, el día mundial de la prevención contra el HIV, está bueno pensar que existe un día del uso del preservativo precisamente porque a pesar de que en esta sociedad en la que vivimos la gente más joven tiene mayor conciencia de ciertos cuidados, sigue habiendo cierto rechazo a el uso de preservativos y ciertos descuidos que, digamos, a ver, como consecuencia puede traer embarazos, pero que uno cree que nada más se usan para prevenir embarazos, pero en realidad también se necesita para prevenir enfermedades de transmisión sexual, que hay muchísimas. Claro. Sí, hay muchísimas enfermedades de transmisión sexual que un preservativo genera que no pasen y hoy la tecnología que se usa para fabricar los preservativos es muy segura, es casi imposible que un preservativo se rompa. Sí, de hecho, yo mismo en algún post en algún momento mostré cómo entra toda la mano, pero hay posteos y videos que muestran hasta que una persona se pone el preservativo en la cabeza y no pasa, no se rompe. Es importante reforzar esos conceptos. Sí, porque no hay excusa a la mano de hacerlo, muchos varones manifiestan que les representa cierta incomodidad que se utiliza, pero está comprobado que no, que cualquiera puede colocárselo. Está comprobado que no y también, digamos, además de reforzar que realmente en relaciones casuales hay que usarlo siempre, que, digamos, hay que, para poder dejar de usarlo en una pareja, está bueno hacerse un testeo de HIV y no es desconfiar del otro, sino... Seguro, con mayor seguridad. De la misma manera, también está bueno algo que no se suele decir, no se suele saber, que es el preservativo no va al final. El preservativo va al principio. Claro, durante todo el tiempo. Sí, sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque, digamos, la verdad es que desde que el pene se introduce en la vagina, ¿sí?, puede haber líquido seminal. Entonces tenemos que tener cuidado porque eso mismo ya puede producir una enfermedad de transmisión sexual ni hablar, pero también un embarazo. Y otro tema que justamente esa nota que mencionabas habla es de la discriminación solapada que existe hacia la mujer en todo esto. ¿Por qué? Porque no se sabe, no hay, digamos, métodos de protección, ¿sí?, de látex para la mujer. Totalmente. Hay, digamos, así como en la farmacia uno va y puede comprar un preservativo, ¿sí?, la mujer también puede tener enfermedad de transmisión sexual, ¿sí?, por, digamos, no tener barreras de protección. Y hoy en día una mujer que se quiere cuidar de enfermedad de transmisión sexual tiene que fabricar con una tijera, cortando un preservativo, un campo de látex. Claro, muy rústico. Claro, y en otros lugares, en otros países, por ejemplo, Mauricio, esto sí se encuentra de manera comercial, uno puede encontrarlo, comprarlo en las farmacias. Exactamente, exactamente. No es algo que esté en todos lados, pero es algo que, digamos, primero, muchísimas mujeres desconocen, ¿sí?, que con el sexo oral, practicándole sexo oral, con la misma exposición, pueden tener enfermedad de transmisión sexual. Y es terrible que, digamos, se promueva el uso de preservativo, que nos cuidemos, y sin embargo, para la mujer tenga que agarrar una tijera en un momento de sexualidad y armar algo artesanalmente para poder protegerse y prevenir en una relación casual. Claro. Entonces, es algo que, digamos, la gente de la salud pública debería intimar a las empresas, porque no debe ser difícil, ya, digamos, el látex lo tienen, para fabricar preservativos femeninos, para poder, en algún punto, generar una conciencia de cuidado, no solamente de embarazo, sino también de enfermedad de transmisión sexual. Perfecto. Vos lo decías al comienzo de la nota, y me gustaría rescatar ese dato positivo, Mauricio, que cada vez los jóvenes están más interesados en saber cómo cuidarse, que hay quizás una mayor conciencia. Sí. Sí. A ver, hoy en día, así como yo pongo el ejemplo del cinturón de seguridad, ¿no? Nuestros padres, sí, yo me considero joven todavía, aunque tengo 43 años, me considero todavía de una generación no tan adulta, pero, a ver, a nuestros padres, el cinturón de seguridad era algo que los autos por ahí ni traían. Claro. Y si traían era algo medio decorativo, porque no lo usaban. Claro. ¿Sí? Y nosotros nos subíamos a los autos y éramos chiquitos y ni siquiera la sillita iba atrás. Y hoy en día, un joven se sube al auto y directamente se pone el cinturón. Claro. Y el que va al lado, si no se pone el cinturón, en general no arranca. ¿Sí? Dicen, no, no, esperá, ponete el cinturón. Bueno, lo mismo sucede con el tema de la sexualidad. Está buenísimo que las mujeres lleven en su cartera preservativos. Pero claro, ¿por qué no? Sin duda, totalmente. Porque es una responsabilidad de los dos. Esto no es algo del hombre. Seguro. Porque, digamos, a ver, si yo me quiero cuidar y si yo quiero que vos me cuides, yo también tengo que poner mis reglas y mis condiciones, porque las consecuencias pueden ser muy graves. Tal cual. Y tiene que ser un tema que se hable más con los hijos, en la casa. Sacar, quizás, ese costado tabú que tiene todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Y reforzar, siempre se habla de lo mismo, la educación sexual en las escuelas. A ver, yo creo que hay que tratar, y por eso a mí me gusta hablar en un programa a la mañana sobre sexualidad. Porque tenemos que naturalizar la sexualidad, no tenemos que verla como un tema guarro, como un tema donde necesariamente se recurra a hablar de cosas, digamos, de una manera irrespetuosa. Es que es parte de la salud, es la salud, básicamente. Salud sexual. Salud sexual. Entonces, bueno, nuestra manera de acompañar a los niños es tomando estos temas como natural y permitiendo que sean ellos los que por ahí también vengan a preguntarnos cosas. Porque si tienen papás que, en vez de hacerse de los tontos, responden las cosas y pueden hablar, como se dice, a calzón quitado, diciendo, hijo, mirá, a ver, si vas a tener relaciones, trata de cuidarte. Viste, si estás con una chica y la chica te dice no, no lo obligues, trata de tener respeto por la persona que tenés a tu lado, de no tomarlo como un objeto. Bueno, estos son futuros adultos que van a entender que todo esto es necesario como parte de la vida. Así como uno va al médico porque le duele la rodilla, entender que la salud sexual también es importante porque somos un todo. Sin dudas. Sin dudas. Bueno, generar espacios de diálogo, entonces. Me gustaría que vayan y lo sigan en las redes sociales a Mauricio porque él publica, de lo que hablamos acá, él se explaya muchísimo más. Mucho contenido. Con información, con mucho contenido. Mauricio Strugo, así lo encuentran en Instagram, nosotros obviamente ya lo seguimos. Tiene ahí muchísimas publicaciones con información, cómo abordar este tema con la familia, con los chicos. Cualquier duda, consulta que pueda llegar a haber quedado en el tintero, pueden manifestársela por allí en sus redes sociales. Mauricio, gracias y esperamos tenerte pronto por aquí de nuevo. Muy claro. Me encantaría, me gusta mucho conversar con ustedes y ojalá en algún momento vaya a visitarlos ahí en el estado. Ojalá, me encantaría, sí. Y que podamos conocer finalmente. Más que invitado a Mendoza. Mauricio, besos gigantes. Es mi provincia preferida. ¡Apa! Bueno, lo vamos a esperar con vino acá entonces. Lo que sea. Chao, chao Mauricio. Gracias Mauricio, un placer. Mucho grande.